¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Stamford Bridge, la casa de los Blues, la casa del Chelsea. Soy Fernando Palomo, junto a Mario Kempes. Propuesta de buen fútbol, espero que hayan terminado con la tarea y no tengan nada pendiente. Hoy juega el Chelsea contra el Everton. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Ahí puedes ver la formación del Everton. Sin variantes en la formación de ambos equipos, ambos con cinco en la mitad del campo. Un 4-5-1 puede que sea una ventaja jugar con cuatro en el fondo, bien pegaditos a una mitad del campo. Con muchísimas piernas y mucha calidad, eso sí, arriba solo un bombardero. Disparo de Griezmann. Ha pegado la pelota en un defensor, será Körner. Hazard que cruza la boche hasta el área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Griezmann. Griezmann que le pega. Buenas tajadas en sobresaltos. El turno del Chelsea de jugador al fútbol con las manos. Barkley. Gary Cahill. Ahí la tiene Griezmann. Esta puede ser buena. El disparo y ha pasado cerca. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. El disparo y ha pasado cerca. No 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 me ha pasado. El disparo y ha pasado cerca. You have liked. Leighton Baines André Gómez Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Ojito, es una gran bucha Emerson Hazard Ese es Griezmann A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros Por favor Teo Walcott Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Sin problemas el balón por el arquero Caminando llegó a esa pelota Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Teo Walcott Que toque atrás, que esa no falla Tienen la mocha y se van volando La banda es lo que quieren tocar ahora los blues Griezmann Y vamos bien Berkeley Bueno Puede ser una muy buena ocasión Muy peligrosa pelota parada Señores Teniendo la pelota Hazard La definición fue desastrosa Y se perdió la primera oportunidad de gol Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Hazard Hazard Bruce Barkley con la pelota Decide reventar la pelota Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Barclay ¡Giemann! ¡El palo dice que no! Llega muy bien a reventarla Sentosun Con este gol Fernando Pasaban al frente Pero el palo Les vuelve a decir que no Antoine Griezmann Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atento que se viene una ocasión Y ahora lo que se viene Es un saque de arco Es con enorme placer Que EA Sports presentará En la Premier League El encuentro En que el Chelsea Tendrá que enfrentar A los Purs Y si señores La Premier League Sigue siendo Una de las ligas Más difíciles Para conocer Quien es el campeón Ahí llegó a la pelota Y va directo al arco ¡No hombre jefe! Dedicate a jugar más Que mejor Andreas Christensen Hazard Barkley Eden Hazard Si o Walcott No, este muchacho Ni de mozo lo contrataría ¡Bernard! Vaya disparo Que le ha salido ¡Horrible! 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 Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Hazard Esta puede ser buena Cruzando la pelota Para Griezmann Ahí está Alejandro El peligro Ahí está El árbitro Nos dice Que se termina El primer tiempo Esto está Nada Nada Volvemos a la segunda parte En este emocionante Stanford Bridge Fissigurdsson 101 Ahí le queda Puede ser Puede meterla Enorme atajada Del arquero Para premio matador Esa sí que parecía Que iba adentro Jugada que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Griezmann Y ahora se van a hacer desenfrenados Roberto Fabián Y ahora se van a hacer desenfrenados Fijate Fernando Cómo reclama el público El penal Los están ovacionando Desde la grada Por esa recuperación Hazard Que le regalamos 101 Esta es una buena oportunidad Interceptando el pase Le queda todavía media hora El compromiso Hazard Edel Hazard Grandiosa Esta jugada La vamos a ver Después del partido Otra vez Importantísimo Fissigurdsson Ahí se viene Y si se libera Lo clava Ahí va la pelota Y pinta bien Nadie para ir A buscar el centro No llegó nadie Ha logrado armar bien La jugada Pero perdieron la pelota Ha llegado a caer En el primero Que se cruza con el centro Griezmann Eden Hazard Anto Griezmann Barkley En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Eden Hazard Gigantesca tajada Veamos que tiene preparado Desde el tiro de esquina El equipo técnico De los Blues Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero Edwin Hazard Edwin Hazard Con el córner Fuerte puñetazo Del arquero El balón Atento a que mire el arco Este partido sigue empatado Nomás porque ese disparo Se fue por poco afuera Se vieron las modificaciones En el Chelsea Quedan 15 minutos En este partido Atento a que parece buena Ahí está corta el centro Pero tiene que salir Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Hazard Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Andreas Christensen Griezmann Qué manera de perder el balón Richard Lisson Ojo que se puede venir la contra Ahí se abre Le vamos a dar la derecha Al árbitro Fuera de juego ¿Será capaz el Chelsea De cambiar el partido Con esta sustitución? Andreas Christensen Bien Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha Más mitad Más mitad querida Si marcaban ese gol Se quedaban con el partido Bueno Casi seguro Fisigurso Posibilidad de la contra Ojo Centro Surte efecto la presión Y les ha quedado de nuevo la bocha Hay dos minutos de tiempo Agregado al compromiso No vamos a valorar Si el resultado ha sido justo No porque cada uno Tiene su opinión Lo único que sabemos Es que el partido Ha terminado Que no hubo ganador ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?